Los idols al igual que tú y yo también tienen sus cantantes favoritos Y en muchas ocasiones hacen covers de las canciones que más les gustan Y algunos de estos covers son tan buenos que han pasado a ser legendarios Y bueno, hoy les mostraré algunos de los mejores covers de canciones en inglés hechos por idols Ojo, esta lista no está hecha con un orden específico Así que ustedes pueden elegir cuál es el cover que consideraron fue el mejor Y bueno, dicho esto, comencemos Número 1. Kino de Pentagon y Suyeon de Edil haciendo cover de finals de Bruno Mars Suyeon y Kino se complementaron tan bien para este cover que no sé ustedes Pero a mí me dejaron con las ganas de verlos en una futura colaboración Número 2. Taehyung The Girl Generation haciendo cover de chandelier de Sia Quien en su momento no cantó esta famosa canción de Sia Y obviamente Taehyung no se pudo resistir y también la cantó Número 3. Ayo y Jungwa de Sia en Blue haciendo cover de Luki de Jason Maras Obviamente no podía dejar fuera de esta lista este hermoso cover Ya que tanto Jungwa como Ayo tienen las voces que más me gusta escuchar en una canción Número 4. Jessica es Girl Generation y Ki The Shiny haciendo cover de Barbie Girl El S&Pom nos dejó tantas buenas presentaciones pero una que destaca para mí es esta Y bueno pues Jessica a la que seguimos extrañando mucho muchas veces fue llamada princesa de hielo y plástica ¿Pero se deprimió por esto? No, en cambio hizo este divertido cover Número 5. Yolinda Seastall, Aileen y Jessie haciendo cover de Bam Bam de Ariana Grande Y hablando de actuaciones legendarias no nos podíamos olvidar de esta increíble presentación de Jorlin, Aileen y Jessie No podíamos esperar nada menos al unir dos de las mejores voces del K-Pop y a una de las mejores raperas solistas Número 6. Black Teen haciendo cover de Short Teen de Miguel En este cover Black Teen muestra sus increíbles habilidades tanto en canto como en rap Número 7. Exo haciendo cover de Open House de Journey Recuerdo como en ese tiempo me negaba a seguir a Exo ya que era elf y lo sentía como una traición a Super Junior Pero luego de escuchar este hermoso cover quedé totalmente rendida ante los encantos de Exo Número 8. Jungkook de BTS haciendo cover de To You de Justin Bieber No es la primera vez que Jungkook hace un cover de Justin Bieber pero precisamente en esta canción me encanta escuchar su voz Número 9. Aileen haciendo cover de I Always I Love You de Whitney Houston Y dejando lo mejor para el final aquí tenemos a Aileen una de las mejores cantantes del K-Pop Haciendo cover de una canción de la que fue una de las mejores cantantes de la historia Y como estos hay muchos y muy buenos covers hechos por idols Pero estos los dejaré tal vez para una segunda parte Pero ahora quiero que me digas cuál de estos te gustó más Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Y hasta aquí el video Pero antes los saludos de este día son para Y con esto me despido no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones Y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video